México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años. A los 8 años aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Soy Samuel García. Hay quienes dicen que soy un meme. Lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un white sican, el del sueldito de los 50 mil pesos. Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Detesto la política. Los votantes no leen, no piensan por sí mismos. Se dejan llevar por lo último que escuchan.